¿Qué pasa si no hay un problema de agua? El reclamo dice que no le figura ningún problema de falta de agua, cuando nosotros lo padecemos. Bueno, son cínicos porque hace 10 años que hay un problema de agua y hay reclamos insistentes de ustedes. Ahora desde noviembre que no tenemos nada de agua, yo de día no tengo agua. ¿Desde noviembre? Desde noviembre no tengo una gota de agua. A la noche sale un hilito de agua, que es lo que yo tengo que juntar, levantarme a las 4 de la mañana y fijarme si tengo agua o no. No, a todo esto Aiza ahora manda un camión cisterna para repartir agua 3 veces por semana, o sea que la problemática existe. Aiza está enterado. ¿Y si no para qué manda el camión? Si no, no mandaría ningún camión. Nos manda lunes, miércoles y viernes a la suerte, porque si uno trabaja y no está en su casa, te quedas sin agua. Tu situación es un poco más grave, no sé, después yo voy a hablar con Susana, porque no tenés tanque. No, no tengo tanque. Vos tenés agua de red. Directamente de la red. Que es lo que vimos recién. Exactamente. La canilla totalmente abierta y ahora a 8.30 de la mañana estamos acá con Martín Bueno haciendo esta nota, no hay nada de agua, ni hilo. Ni una gota de agua, nada, nada. Hablame del camión, Aiza informa cuando pasa el camión, lunes, miércoles y viernes. No, es a la suerte, es a la suerte. Si uno sale y algún vecino sale y dice el camión de Aiza está en Camili, Chile, nos comunicamos entre los vecinos porque tenemos un grupo de WhatsApp y nos comunicamos para saber en dónde está el camión, ir a llamarlo y decirle por favor, ¿me podés llevar agua a mi casa? Es un cisterna que te carga el tanque o los tachos que tenés vos. Exactamente, exactamente, sí, así mismo. Es como ir a esas fotografías de 1820 de los aguateros. O como si fuera que estamos viviendo en el Chaco, en el Impenetrable, ¿viste? Y le tienen que llevar agua a esa pobre gente. Así estamos viviendo a los vecinos de Moreno. Desde noviembre acá en San José. ¿Y es esta manzana solamente? No, no, es todo el barrio San José. Es todo el barrio San José. Inclusive parte del barrio La Perlita también. A ver, Susana, vos vivís acá en Victorica, muy cerca, Victorica e Italia. Vivo en Victorica, entre Colombia e Italia. Sí. Te comento, yo tengo una cisterna, pero ¿qué pasa? Nosotros nos ponemos el despertador a la noche, tipo una de la mañana que nos suena el despertador, ponemos a cargar y bueno, cuando mi esposo se va a trabajar, si hay un poco de agua la cargamos. A lo que voy, a lo que se referían ustedes, es verdad. Estamos viviendo en la prehistoria. Es como vivir en el campo. Yo soy de Santiago del Estero y yo me acuerdo que juntábamos agua de las represas y ojo, con una palangana nos lavamos los pies dos o tres personas. Y acá está pasando lo mismo. Nosotros cargamos un balde de agua y con mi esposo en el fondo nos duchamos con el balde de agua porque es increíble lo que estamos pasando. Pero bueno, amén de esto, el jardín que está acá a media cuadra, 913, también pasa lo mismo. En noviembre hubo suspensión de clases. Suspensión de clases. Por falta de agua. Por falta de agua. Los chiquitos venían al colegio, se volvían. En el colegio 13 también pasa lo mismo. También. Pero bueno, esto tiene que haber una solución. Tiene que haber un respeto hacia nosotros que estamos pagando. Es más, viene el camión a repartir agua. Pero avísennos, toquen bocina, pongan un horario. Así nosotros estamos. Tenemos que estar al rayo del sol viendo si ellos se dignan a pasar. Y a veces uno no tiene el tanque cisterna para cargar. Que cargasen dos baldes y se te fue el agua. Hoy existe una comunicación digital, ustedes lo saben. Sí, sí, sí. Pueden mandar a los grupos. Existe. Pero para AISA no existe. Nosotros, el barrio San José, es el más perjudicado. Yo no sé si es un tema de política o qué. Pero bueno, tienen que solucionarlo. No estamos pidiendo nada de lo común. Agua. Nada más que agua. Yo tengo plantas. Yo tengo una venta de plantas. Se me está secando todo. Es más, ella lo puede ver. Mis plantas se están secando todas. Porque no tenemos agua. Ella tiene un pequeño vivero. Contale, por favor, a quien va a mirar esta nota. ¿Cómo hacen para administrar la poca agua o el no agua? ¿Cómo haces? Con temor. Tenemos temor. Si voy a tomar un poquito, me baño un poquito. Eso me gustaría decir. Con temor. En lo diario. ¿Cómo haces? Yo tengo botellas que voy juntando agua, botellas. Pero llega un momento que no querés usarla porque tenés temor a quedarte sin agua. Y hoy en día uno cuida mucho el peso porque estamos todos en la misma situación de comprar bidones de agua. Y encima tener que pagar la boleta del agua que no estás consumiendo. Entonces esto no se justifica. Por ley tendría que esto darnos agua, que proveernos de agua. No el camión cisterna. Eso no es una solución. Venimos pasando de hace varios años, más de 10 años, que venimos con este problema. Y cada vez se agudiza más, más, más. Pero es inaudito que tengamos que poner al despertador a la una de la mañana para ver si podemos cargar un poquito de agua. Eso no es así. Donde hay criaturas que las tienen que higienizar, bañarlas, ¿cómo hacen con las criaturas? Entonces, ¿viste? Queremos una solución. No es un capricho. Vos mismo pudiste comprobar que de la canilla, 8 y media de la mañana, ya no sale agua. ¡Gracias!